que no fue donde caímos antes ya ha muerto peña y no hemos ni caído como me gusta esta pistolita no puedo cambiarle el fuego al brawler me mola eso de que digan como dice el cago de lejos esta la mierda esta mira donde esta el punto bueno nos viene bien el personaje si el del gancho viene genial aqui auto auto y viene bien la chica esta tambien si algo me dice que estamos un poco lejos no se que me lo dice Spitfire me voy a llevar eh ya la motrallera ligera esta estan reventando por donde vengo yo ostia puta casi me tiro pal agua tio que te digo donde estas tu cuidado por ahi hay un momento en el que se te acaba la carretera y dices tu me cago en la puta y cuando tengas la ulti avisa lo que te pone en el centro que te esta cargando ahora a lo mejor 70% o una mierda asi mira ya dentro esta la mira cuando tengas la ulti cuando tengas el que ulti ulti yo que se que es en todo el centro de la pantalla en el centro abajo te esta cargando 78% o 79% no si ya lo tengo pues deberias en plan engancharlo ponlo ponlo bueno no ahora no ahora no ahora no mentira 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 cancela cancela no te has pillado un globo si 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 globo hay aqui frente eh ehm municion de energia una de botion tio hay peña aqui eh hay gente eh ahi adentro vale tenis municion de energia aqui de todo mas peña eh va a ver si me carga en 14 segundos me carga la mierda esta eh tenemos gente cerca donde estan? azul eh en la canja delante me estoy curando eh mueramelo noo que mentira noo que mentira eso tio soy la nueva parca cura rique soy la nueva parca tio escudo azul aqui eh ah no si yo no bueno he dejado ahi un escudo azul acabas de meter una aqui eh mochila morada no tengo escudo estos eh yo no no me hace falta eh solo frangy como cambio la sensibilidad de estos el? el que? como cambio la sensibilidad? eh tienes que mantener pulsado el share pero ahora no la cambies la cambias ahora cuando acabemos eh pillas los escudos pillas los escudos pillas los escudos tio pillas los escudos tio pillas los escudos tio pistola legendaria pistola de escudos eh cuanto tienes de balas pesadas? 135 y la estas usando? si pero te puede dar eh eh acabo de encontrar 52 aqui vale yo quiero una mira tio ah la wingman tio la sendaria si 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 eh tengo un equip para ese arma tio bueno ya te lo he dicho como 500 veces tio soy un pesado vamos a pillar el globo vamos a pillar el globo tu frangy? la de esto globo? vamos al globo esta? aqui ah aqui oi perdon no ha sido yo que se disparo sin querer he disparado por darle al L1 tio al R1 que diga frangy venga al globo tio nos tenemos que pirar ya pillate ya venga sube 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 ah bueno da igual que perdamos dinero yo ya tienes la mierda esta de de curar pero nos puedes curar a uno por vez a ver eh visualicese el otro globo el otro globo que pasa? que pasa? que me ha asaltado que no me ha asaltado la mierda esta que me he quedado al mismo sitio puta mierda puedo curar a dos a mi y a otros siempre me cogen el torre me he quedado en la tormenta tio la mierda esta no me no me salto y hacéis otro globo? si 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 no aqui enfrente hay otro globo despues de ese puente hay otro globo no pero estamos muy cerca eh bueno pues entramos ya quedan 33 segundos tio no vale yo llego andando ya yo tambien que soy la parca donde esta mi parca eh que me ha quitado la parca si solo tiene una baja el matao ese ah si matamos a este una baja eh quiero ver la parca tio ah tio que va a poner mi parca favores un poquito morado para cada uno mira el cartel ahí tio que soy la parca tio y no me lo da vente para acá 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 vente unas 10 segundos a la tormenta ah si ya es verdad nos vamos directamente de aqui pasamos de este sitio yo voy a entrar para buscar viva mas que nada como este fuera como el fornite no hubiera comido yo mas trampas ya por abrirlas estas a paradas me han disparao me han disparao desde donde? me han disparao de la montaña desde no los veo tio ¿Te han dado uno a ti? Pero que a mí no me han dado, tío Ni me han dado ni los veo yo a ellos, eh Tampoco Yo no sé dónde están, marcados Vale, subiendo por la tirolina ¿Subes? Hostia, tiene un longbow, tío O nos lo acercamos Pero qué cojones Como te ve con eso te parte, tío No, se me ha quitado Se tiran, se tiran Buah, me ha pasado esa bala, tú Están viniendo, eh No, 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 no Pero como te ve con eso te quita toda la vida, tío Está en blanco, eh No lo veo, tío Abajo, abajo ¿El del este ha bajado? Sí, está aquí, está aquí El de Franco pesado no ha bajado, ¿no? ¿Por qué inyecto a un robot, tío? Eso no tiene sentido. Te puedo tirar escudos de estos, tío. Un saludo no tengo, ¿eh? Un al suelo. Azul, vale, azul, eh. Un al suelo, un al suelo, un al suelo. No los tengo aquí, ¿eh? Muertos los tres, ¿eh? Qué moda acabo de limpiar este squad, tío. Si tienen unny свет o alguna mierda así, me la tiráis, ¿eh? Seis bajitas, tío Seis bajitas Eh, tenemos que ganar esto, eh, tío Ya está, este es el momento Yo me he trabido, tío Colega, que les he partido la pierna Bueno, sí, también es que estaban tocaditos todos ya Tengo que incorporar, eh, bien De esto, eh Tírame, tírame el drone Tíranos el drone Ah, a ti siempre te... Ah, vale, sí, nos está curando a los tres Vale, muchas gracias Eh, no, no la necesitas Llévate una LMG, tío Haces un prefire y ya está Me he cargado a los tres haciendo prefire, loco A lo menos, tío, los hemos reventado, eh Sí, sí, eh, de lejos no le puedo hacer nada, tío Pero cuando se me acercaron, vamos, les partí las piernas Eh, tenemos que subir aquí, ya Mira, por la tirolina esta Hay un globo aquí, eh Bueno, si lo puedes subir ¿Lo puedes subir por el globo? No, ya, yo subí, pero poco me cae Eh, me acerco a ti, tío Tiene un miedo este sitio Y vamos en azul, tío O sea, llevo, claro, llevo seis bajas Y de seis bajas no he encontrado a nadie morado, tío ¿Ese tío ha sido tú? Hostia No Yo estoy bordeando para... Sí, sí, yo también Además, aquí adelante el tiro Que te crees tú que me voy a meter yo para todo el centro, ¿sabes? Vamos a quedarnos bordeando Está en blanco ese, eh Tray, te acercas, te lo cargas Me curo, me curo Aguantar, tres, dos, uno, tres, dos Está ahí al fondo, está tocadísimo, eh Eh, no tengo nada de curación, Ever ¿Tienes algo? Tírate la ulti Tírate la ulti No tengo, nuevamente tres Me cago en la puta Jeringa y pila de escudo Van a echar aquí cuatro jeringuillas, eh Siete bajitas, tío Y yo voy a echar ahí dos Sí, sí, eh ¿Les metí unos tiritos a esa gente? No, no, pero está bien, eh No he echado todas las jeringas que tengo, eh No hace falta que me tires el drone, eh Si se lo quieres tirar a fañe Lo tiro igual, lo tiro igual, lo tiro igual Franji, Franji, acércate Dentro no tengo el 10 No tenemos un morado, tío Ninguno de los tres, colega Por favor, tres morados aquí Mira, un morado de suelo Sí, tres morados de escudo Tres morados, tres morados de suelo Para cuando nos partan las piernas, pues ya Hay un por seis de Franco aquí, eh No Es que van todos en azul, van todos en azul, tío Necesitamos morado ¿Qué vamos? Azul y blanco iban todos, tío Sí, sí, eh Vamos a campear como unas guarras Quedan dos pelotones aparte de nosotros Vamos a campear como unas guarras, tío Yo no pienso matar a nadie más A no ser que sea el último El último escuadrón Si quieren reventar entre ellos Reventar entre Sí, sí, tranquilo, tranquilo Sí, sí, no te ha visto No te ha visto ni de coña Lo he visto pasar de lejos, tío Que tengo la coja Ese está solo, tío Pues solo ha pasado el solo Nos quedamos aquí, tío Quiero... Aquí estamos bien, mira ¿Dónde estoy yo? Corvo, 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 corvo Hace 40 segundos acaba de pasar alguien Por aquí, eh Mira, sigue la parca Qué buena parca soy Normal, tío Desde aquí podemos campear bien El caso es campear como unas furcidas, tío Hombre, que sí podemos campear Como unas furcidas, tío Nada, pero no los tres en el mismo sitio, perros A mí no me jodas, tío Yo voy a quedar aquí Y que me quite alguien Eh, tú estás fuera, eh De hecho Tendríamos que estar los tres aquí Ahora no me he copado Mira dónde estoy yo, tío Ahora, si nos pudiéramos subir en estos tubos ¡Eh, eh! La ulti, la ulti, la ulti, cabrón Que tú puedes tirar ganchos a donde quieras Subete, tira un gancho allá arriba ¿Dónde, dónde? Allá arriba No, pero estás fuera del mapa, creo La subí, dale Sí, sí, dale, tíralo, tíralo Tira el gancho allá arriba No te llega Pero con el R1, L1 R1, L1, R1, L1 Vale, espera, espera Ya no lo tires, ya no lo tires Vale, no, no, ya no lo tires Eh, nos movemos lentamente hasta aquí Si queréis pillamos globos y vemos dónde están y caemos No, no, no Tengo globos por aquí cerca Eso es que hay peña por aquí Pues, con cuidado Sí, sí LMG fuera, ¿sabes? No hay enemigos Vale, buen día Cerrad puertas, eh No rompan las puertas, tío Solo ciérralas Eh, eh En 32 Frente mío Mi peña Podemos quedar aquí, eh Estamos bien aquí Sí, sí Se está tirando multi Eso es que han visto a alguien Salimos y metemos tres tiros Están a la izquierda, eh Izquierda, eh Derecha, derecha Lo veo, lo veo Sí, ya da, sí, ya da Yo no hago un coño, tío Va en morado Ese va en blanco Va en blanco Tiro naditas Naditas pa' aquí Van naditas pa' acá Bajar, bajar No, no, no Vale Bajamos, bajamos Aquí hay uno en esta casa Coge armas cortas Armas cortas Que esto está aquí Todo cerca Eh, está riendo una aquí Muy buena No me cerres la puerta Perdón, perdón Sí, 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 sí Lo sé Una, una squad Una squad De una, eh Aquí, aquí, aquí Ever, hay uno fuera, eh Otro en el suelo Otro en el suelo Y uno aquí fuera, eh Sí, sí No, no, no Está aquí, está aquí, eh Se ha metido en la casa Que estábamos antes, tío Sí, sí Eres el que revive Reviveme a mí, reviveme Si puedes Ever, te avisa dónde viene Viene aquí, viene aquí, viene aquí De yo, de yo, de yo De frente, de frente Pasa de mí, pasa de mí Ever, izquierda ¡No, tío! ¡Otra vez! Y este hombre ¿Cómo tiene 100.000 bajas, tío? ¿Qué le pasa? Tío, lo teníamos ya Salió ese tío Por la izquierda Y nos reventó A ese A la It's Magic Esta la dejé en el suelo Al de Blod Y la dejé en el suelo Quedaba ese tío, joder Ese tío contra 3 Si te baja Yo no te creo, tío Quítate a ese personaje, por favor Sí, por favor Ponte Ponte al gordito, tío Que el gordito no os vale Que tiene escuditos No, ponte Cualquier otro Porque es Dimentic Tools Dimentic Quítate árbit Quítate árbit